Hola, hola muchachones y muchachonas, espero que estén muy pero muy bien y juiciositos y juiciositas como siempre Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal, a un video más, espero lo disfruten, se animen a quedarse aquí hasta el final Lo compartan, dejen un like o hagan lo que les dé la gana, como siempre les digo El día de hoy vamos a buscar la ceniza de guerra estampida de tormenta y el cuchillo de piedra de afilar Esto se van a encontrar en esta ruina, simplemente es hacer el recorrido que les acabo de enseñar Y vamos a venir a estas ruinas, en las ruinas en la parte interior de estas no hay ningún tipo de enemigo Lo cual hace que sea fácil de adquirir esta ceniza y la piedra de afilar Así que simplemente es abrir esta puerta que tenemos acá, venimos al cofre Como es la primera vez que vamos a tomar un ítem de este tipo, pues nos van a salir los mini tutoriales por así decirlo Simplemente acá las tenemos, ahora lo que decidí hacer es mostrarles como colocar esta ceniza de guerra Realmente es fácil, pero muchas personas incluyéndome Me di cuenta hasta mucho tiempo después de cómo utilizar estas cenizas Así que simplemente es venir a una gracia y elegir la manera más adecuada en la cual podemos utilizar nuestra ceniza Recordemos que depende de donde la ubiquemos, nos va a dar más fortaleza en algunos atributos y en otros nos los va a quitar Y también va a cambiar los beneficios del arma, es decir, cómo va a subir esta Si sube más en fuerza, más en fe, en arcano, dependiendo el tipo de ceniza Acá la primera ceniza que encontramos a mí me parece que como estamos en level bajo no funciona muy bien En level es alto, no lo he utilizado porque sé que hay muchos mejores Y simplemente podemos ver que esta ceniza no desestabiliza a ningún enemigo grande Realmente por más que lo usemos lo que vamos a terminar es recibiendo daño Entonces por tal motivo no es que la recomienden mucho al inicio del juego Como podemos ver acá me están haciendo la machaca cucarachas 3000 Y termino muriendo debido a que realmente no es que sea muy efectiva También vine a probarla con enemigos que tienen escudo y es lo mismo No los vamos a desestabilizar si estos tienen el escudo arriba Y vamos a terminar gastando más maná de lo necesario para poderlos derribar Ahora, cuando nos vamos a enfrentar a enemigos que no tienen ningún tipo de protección como escudos Pues allí si lo vamos a desestabilizar de una manera más viable Pero también me hace pensar a mí que la ceniza de guerra pues no es tan útil Solo quería traerles esto No siendo más, nos vemos en el siguiente video Que estén muy bien y chao chao y gracias por estar allí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!